Vamos a comenzar ya a ordenar nuestro escenario, vamos a comenzar por la imagen principal, la imagen frontal, la vamos a acercar ya a nuestros nodos 3D y vamos a crear para ello una nueva geometría, un nuevo car, un plano que va a llevar como textura esa imagen. Si nos vamos al 3D, tabulador, y seleccionamos ese plano, podemos comprobar que el plano está dividido por polígonos, en este caso 8x8 divisiones horizontal vertical. Vamos a ir a sus propiedades y vamos a evitar esa carga poligonal ya que no es necesaria, vamos a dejar 0 y 0 divisiones para no tener ningún tipo de división poligonal en nuestra geometría. Ahora nos acercamos también a la parte de translate, donde tenemos las coordenadas x y z para poder trasladar y como podemos comprobar si vamos en negativo, en z, podemos trasladar ese plano en el espacio. Pero existe otra z que la tenéis justo debajo de las divisiones, que lo que hace es un traslado relativo con la escala con respecto al centro. Lo que significa es que podremos llevar nuestro objeto en profundidad y a la vez se va a escalar para que no tengamos nosotros luego que ajustarlo al punto de vista de la cámara. Utilizamos el valor 10 para que nos deje la geometría justo al final del grid azul que tenemos en el entorno 3D y así será más sencillo trabajar.